¡Bienvenidos! Quieren llegar, mami, pero no... Para un invitado internacional, un invitado muy muy especial, muy joven él, pero antes que nada, por favor acompáñenos en todas nuestras redes sociales, estamos en todos lados, desde Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Deezer, iHeartRadio, en todos lados, estamos donde la abran, ahí vamos a estar. Ahí nos encuentran, exactamente, así que bueno, pues muchísimas gracias, los queremos invitar a que se pongan en contacto con nosotros en nuestro teléfono en cabina que es el 5584-1140-85 y también amigo... Al 5574-21-8991 Exactamente, así es. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de recibir aquí a mi querido 4G. ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper bien, muy feliz, muy contento y agradecido con todos ustedes por la invitación y por estar aquí en estos momentos. No, al contrario, para nosotros también es un gusto poder recibir el día de hoy aquí en cabina y bueno, pues vienes desempacadito desde Colombia. Sí. Eh, platícanos un poquito acerca de quién es 4G, por favor. Bueno, 4G es un artista que empezó desde niño en la música, por parte de la familia de mi padre, todos son músicos, entonces desde muy niño me ha gustado todo el tema de la música, me han gustado los instrumentos, me ha gustado cantar. Entonces desde muy chiquito he tenido como esto en las venas, por decirlo así, he tenido la sangre de músico y hasta el día de hoy lo sigo ejerciendo y es muy feliz y un orgullo muy grande para mi padre que estoy haciendo realmente lo que me gusta y lo que me apasiona. Perfecto, ¿no? Pues está, eso está increíble, oye, qué bueno que traigas la música por dentro y desde pequeño, ¿eh? Pero bueno, ahorita te vamos a seguir haciendo preguntas, amigo. Pero desde pequeño si estás muy chico tienes 18 años, o sea, ¿qué más pequeño puedes tener? Claro, oye, nosotros ya somos venganos. Nosotros sí podemos decir desde pequeños, pero tú debes decir hace dos años, hace tres. No, tenía por ahí unos nueve años, nueve añitos, ocho años, hace unos diez años que acompañaba a mis tíos y a mi papá a tocar instrumentos, a cantar en vivo, entonces desde muy chico, pues, sí, desde chiquita, para decirlo así, desde que tenía diez años, los acompañaba yo y me gustaba mucho. ¿Empiezas muy chico? ¿Con qué ritmos empiezas? Ahorita estás en el género urbano, por lo que he estado escuchando, ¿con qué empiezas? ¿Qué es lo que empiezas a escuchar de tu familia y te empieza a gustar la música? La verdad es algo irónico porque donde yo soy representa la salsa y ellos son salsa, música vieja y yo desde que empecé en la música me gustó mucho el género urbano, que es en el que soy. Desde muy chiquito empecé a escribir y era basado en eso, o sea, no era reggaetón, sino que era más que todo como trap. Ajá, sí, exactamente, es lo que estaba escuchando, porque en un principio cuando me llegó tu material, no te había escuchado, me llega tu material y te empiezo a investigar y empiezo a escuchar, digo, no, no, esto no, esto va afuera de reggaetón, ¿no? Completamente, esto es, tu canción, la que estás, ¿cómo se llama? La que estás promocionando una… En esos momentos, química. Química, no, es otra canción que escuché donde sales con un traje de astronauta. Ah, te perdono. Te perdono, qué bonita canción, la verdad. Sí, sí. Una canción padrísima, cuando dices que es más bonita que todo, no, está padrísima, felicidades. Muchísimas gracias, mira que yo siempre trato de hacer eso cuando voy a hacer mis canciones y es que ese es el sello mío como artista, acá artistas tienen su propio sello y lo hace diferente al otro artista y mi sello es a la hora de componer, porque me gusta componer según el sentimiento que yo tenga, me gusta componer de mi corazón para que la gente, mi seguidor y mi público se sienta identificado con lo que realmente estoy escribiendo y con lo que les estoy mostrando a ellos para que ellos sientan que ese sentimiento que yo estoy tratando de escribir, ellos se sientan tal cual como me siento yo. Ok, perfecto. Oye, y a ver, platícanos. Carlos, tú te diste a conocer por lo que vi en redes sociales, ¿no es así? Las redes sociales, de verdad, bueno, yo digo hacerlo de hoy, a pesar de que, bueno, seguimos teniendo a la televisión, obviamente, el radio, pero, bueno, las redes sociales son los que están impulsando ahorita los nuevos talentos. Sí, eso es verdad, las redes sociales en estos momentos es un boom, por decirlo así, ya, o sea, ahora es muy fácil por el tema de las redes sociales, porque antes no había como esta tecnología, por decirlo así, antes era muy difícil para la industria musical hacer todo lo que se hace ahora, por el tema de que antes, como tú dices, era todo, o la radio, o televisión, no había nada que celular, que Instagram, no había, o sea, las redes sociales que había en estos momentos no había antes, y ya viendo esas redes sociales en estos momentos es más fácil para los artistas progresar y subir. Ok, ok, amigo. Esta relación de las redes sociales con todos nosotros, no vamos a hablar de una generación, porque ya realmente todos estamos ya inmersos en esto, esto, ahorita nos estás diciendo todo lo que te ayudó, allá en Colombia, ¿cómo estás tú en redes sociales? ¿cómo percibes, cómo está 4J en Colombia? Nosotros, aquí, para nosotros eres nuevo, con una propuesta muy padre, una propuesta muy buena, pero allá en Colombia, ¿qué tal? ¿cómo te ha estado yendo allá en Colombia? Súper bien, gracias a Dios, hemos hecho un trabajo con todo mi equipo de trabajo, un trabajo, un proceso que lo hemos hecho muy bien, la gente de Colombia me ha recibido súper bien, incluso la primera canción que lanzó fue hace como un año y medio, dos años, y tuvo casi 177 mil en YouTube, entonces lo recibieron muy bien, me apoyan mucho en Cali, Bogotá, Medellín, esas tres ciudades son las que más me apoyan, y es un orgullo para mí saber de que realmente, o sea, le gusta el producto que yo le estoy dando a mi gente, entonces es como algo que me hace, me da felicidad a mí, me da más ganas de seguir adelante, seguir luchando, porque sé que realmente les gusta yo lo que hago. Ok, y bueno, y con respecto a papá y mamá, ¿qué tal? Cuando te entró esta inquietud, obviamente, por cantar y demás, ¿qué fue lo que te dijeron? La verdad es que un príncipe me apoyaron, solamente que, o sea, como te digo, como mi padre, la familia de mi padre son músicos, entonces, mi hermano mayor incluso tocaba también un instrumento, desde chiquito siempre tocó un instrumento, y a lo que yo le dije al que me quería, o sea, que quería hacer mi camino por la música, que eso es lo que realmente me apasionaba, y lo que realmente me gustaba, me dijo que de una que me iba a apoyar, que iba a estar conmigo, y que iba a estar conmigo para apoyarme siempre. Ok, perfecto, y bueno, y bueno, aparte, la escuela, ¿qué tal? Me imagino que, obviamente, ahorita, pues, por la gira que estás haciendo, la dejaste a un lado, pero, cuéntame, ¿qué es lo que te gustaría a ti estudiar? Yo, yo antes de dedicarme full, 100% a la música, estuve en Estados Unidos estudiando marketing, hice tres semestres de marketing en el college, y me quedó faltando un semestre para terminar el college y entrar a la universidad, siempre quise estudiar marketing porque mis papás tienen una empresa, es una empresa familiar, y quería entrar, quería estudiar marketing para ayudarles a ellos, yo siempre, todo lo que hago, lo hago con beneficio para mis papás, para que yo pueda, como, soltarle un peso a ellos y llegar a ayudarles en todo lo que pueda. Entonces, por eso escogí esa carrera, la estudié, pero no la pude terminar porque me salió una oportunidad en Colombia, en Medellín, de un contrato, y me tocó que devolverme. Pero, cuando pueda, quiero ir otra vez a terminar, por lo menos, el college. Muy bien, eso me parece excelente. Esta relación entre el chavo, o sea, tú, Jaime, de repente tienes que ser 4G, ¿cómo es esta transición y cómo logras tú tener, porque todos los chavos tienen una necesidad, además de tu profesión ahorita, que es la música, en lo que estás dedicando, pero también tienes las necesidades de un chavo, de un chico de 18 años, ¿cómo le haces? Tienes, hay gente que te va diciendo, ¿sabes qué? ¿Ya no eres 4G, ya eres Jaime, olvídate por acá, o ya está totalmente integrado y no puedes separarlos? No, no, sí los puedo separar, pero, o sea, al principio, no te voy a mentir, que es algo muy difícil, o sea, porque es un personaje que es 4G y Jaime Urbano es, o sea, el ser humano normal, pero trato de llevar los dos muy juntos. Siento que me gusta que los dos, o sea, como yo como persona soy, como yo te trato como persona, te voy a tratar igual como artista. O sea, no solamente que porque yo soy un artista, entonces ya soy el más grande, sino que también soy un ser humano y trato de llevar esa línea pegadita. Entonces, es algo que con mi equipo de trabajo lo hemos trabajado mucho, me han ayudado mucho, me han enseñado mucho, y hasta el día de hoy seguimos trabajando, seguimos en el proceso y es algo muy bonito que lo estamos haciendo en estos momentos. Ok, y bueno, ¿y a ti quién te inspira, por ejemplo, para componer, pero obviamente también para el género que estás llevando? Y a ver, platícanos un poquito, por favor. Bueno, a mí me gusta mucho, como te decía, yo soy un compositor que compongo según mis sentimientos, según lo que sienta, siento que es la forma más bonita de expresar, ya sea una canción, porque realmente lo están haciendo dentro de mí, y no solamente lo estoy escribiendo por escribirlo, sino que tiene un sentido. O sea, si estoy triste, te vas a sacar una canción de desamor. Entonces, es como eso, me gusta escribir según lo que siento en el momento para que la gente se sienta conectada conmigo. Claro. Oye, ¿qué vivencias has pasado entonces para escribir, eh? Unitas por ahí. Muy bien. Ahorita yo sigo tocando este tema de tu parte personal y tu parte, porque realmente te estás creciendo, estás creciendo y todavía estás tomando un cierto rumbo como persona, como artista tú ya tienes una proyección. Sí. Como persona, ¿tus papis están contigo, están apoyándote, están contigo en gira o tienes tu manager que es tu...? Bueno, en estos momentos mi papá está conmigo, mi mamá sí está en Colombia, en la empresa familiar que te digo que tiene que estar allá trabajando, pero mi papá está acá en estos momentos conmigo, pero los dos están muy unidos y me apoyan mucho en esta carrera. Ah, qué padre. Sí. Ok, ok. Bueno, pues la parte familiar es muy importante, definitivamente. Y bueno, ahorita que tienen que estar divididos, obviamente tú por la gira, tu mamá mía allá en Colombia, pero bueno, me imagino que también estar al 100% contigo. Sí, ellos son mi motor para seguir adelante, para luchar cada día y cumplir mis sueños. Ok, perfecto. No, pues es que sí estás bien chiquito. Eres un bebé. Bueno, nosotros así te vemos, ¿verdad? Así es, queremos también invitar a todos aquellos que nos están escuchando, pregunten si tienen alguna dura pregunta para 4J. Ok, por favor, háblenos, pregunten, sus comentarios son buenos y bien recibidos. Exactamente. Y bueno, también, a ver, yo te quiero preguntar más bien. Ahorita, por ejemplo, ¿a dónde has ido de gira? ¿Por dónde has estado últimamente? Últimamente estuve en León, Guanajuato, estuve cantando este viernes, que estuve incluso de lanzamiento de Química, que es la canción que está sonando para allá abajito. Estuve de lanzamiento y estuve cantando junto a Ken Roldán en el Palenque León. Al otro día me fui para Guadalajara, tuve tres discotecas, tres antros, y llegué a Yeraca, Ciudad de México, a hacer gira de medios. No, bueno, de verdad que andas todo activo. Oye, ¿y qué tal está la Feria de León? Platícame, porque es lo que dicen. Bueno, yo ya fui a la conferencia de prensa, estuve allá con algunos de los organizadores, pero bueno, empezaron el día 28, si no mal recuerdo. Sí, sí, no, muy chévere, todo muy bonito. O sea, siento que no solamente León, sino que Ciudad de México, todo, todo México me ha recibido muy bien. Siento que me siento como si estuviera en mi hogar, me siento en casa, porque la gente es muy amable, la gente siempre tiene su disposición, siempre están como puestos para uno, entonces es algo que es muy chévere, uno sentirse acogido por la gente de acá, y también me gusta mucho la comida de acá, es muy rica. Ah, perfecto, ahorita te vamos a preguntar, a ver qué más has conocido. Ahorita vamos, comentabas de la gente, en Colombia también la gente es muy apapachadora, es muy amena. Bueno, en algunas partes, no en todas partes, pero en algunas partes, en Medellín sí son mucho así, en Cali más o menos, y en Bogotá más o menos también. O sea, de todos Medellín es la que más, se parecen más acá, todos son muy amables, todos son muy cordiales. Ah, ok. Oye, y también, bueno, sabemos que allá en Colombia el gusto por la música del mariachi es al cien por ciento. Sí, 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 sí. Platícanos un poquito. Yo soy uno de los que me gusta mucho todo ese tipo, ese género. Me gustan también los corridos tumbados, me gusta la música popular, me gusta la música acá regional, siempre me gusta mucho, incluso para un proyecto futuro, para mí como artista, es hacer una fusión de esos dos géneros, género urbano con un género aquí regional, o sí me gustaría mucho hacerlo. Oye, suena interesante. ¿Y por qué 4J el trap? ¿Por qué el urbano y no me voy al reggaetón, que es lo que está sonando muy fuerte ahorita? Bueno, yo empecé en el trap, o sea, cuando estaba más niño empecé en el trap, ese era como mi foco, pero fui creciendo y me quise meter en el reggaetón porque me di cuenta que la industria es una industria que, o sea, el trap es solamente para unos públicos, o sea, solamente es para un tipo de públicos y el reggaetón es para todo tipo de públicos, pero hay algo que el reggaetón antes era un reggaetón pesado, o sea, era un reggaetón con letras explícitas, incluso ahorita sacan también, o sea, no es igual como antes, pero es como parecido, entonces lo que yo dije, bueno, voy a hacer algo diferente, voy a marcar una diferencia y me voy a meter en el reggaetón, pero no voy a hacer letras explícitas, sino que voy a hacer letras bonitas que sean comerciales y que a la gente le guste porque es algo nuevo, que al fin y al cabo a la gente lo que le gusta es que la música vaya renovando, la música vaya cambiando, entonces vi la oportunidad y me metí por ese lado. Eso sí está padre, porque muchas de las composiciones de reggaetón sí son bastante, bastante explícitas, digamos, y bueno, no a todos nos encanta el género, eso es verdad, y esa es la idea de un artista, siento que un artista tiene que, o sea, que lo tiene que escuchar niños, los tiene que escuchar adolescentes y también lo tienen que escuchar gente adulta. Muy bien pensado, oye, felicidades, hasta que encuentro a una persona coherente en ese aspecto. Un joven. Un joven, sí, claro, así es. Así es. ¿Amigo? ¿Amiga? Bueno, a ver, platícanos también, ahorita que estás aquí en México, en México, ¿qué lugares te gustaría conocer? ¿Qué te gustaría comer? Ahorita, ¿qué has probado? La verdad, he comido tacos, 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 tacos por todos lados. ¿Tacos de qué? Platícanos. Alpasor, he probado, el taco alpasor me gusta mucho, hay uno que, es que no me acuerdo cómo me llama el nombre, pero es como un chorizo, pero un chorizo, seguramente, longaniza. Ah, sí, claro. También me gustó mucho y probé uno que era como de carnitas y no estoy mal. Ajá. De puerco. Sí. Así es. Muy rico, la verdad me gustan mucho los tacos. Ok, ¿no? Pues también tienes que probar de más. Oye, aquí, nuestro desayuno típico de la Ciudad de México, amigo, el guajolo combo. El guajolo combo. Sí, no sé cuál es. No, bueno, es la deliciosa torta de tamal, porque realmente sí, es muy rica la torta de tamal y obviamente un atole. Ese es, oye, el desayuno de muchos de los mexicanos que se levantan muy temprano y van a trabajar. Entonces, bueno, con eso es con lo que se mantienen durante el día, para que, pues obviamente les caiga algo al estómago. Pero, bueno, esperemos que pruebes el tamal primero y después la torta y por separado el atole, porque si no es muy pesado, ¿eh? Poco a poco, mira, nos llega un mensaje de Marilu Lara. Hola Marilu, muchas gracias por escucharnos. Dice, me alegra escuchar esa propuesta, que la música siempre sea dirigida a chicos y a grandes felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias Marilu por el mensaje. Exactamente. Así es. Te inspiras en todo lo que te está pasando y todo, ¿cuánto tienes? Ahorita en este tour, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿tienes un buen repertorio? Lo que nosotros hemos escuchado, bueno, lo que yo alcancé a escuchar son tres, tres, cuatro cancioncitas tuyas. Sí. ¿Cuánto tienes ahorita de repertorio? No, tengo muchas más guardadas, pero las estoy lanzando poquito a poquito, estamos organizando un plan de estrategia con mi equipo de trabajo, incluso lo que te estaba comentando de un plan, pues un proyecto de futuro que quería hacer una fusión, ya estamos, o sea, incluso mañana, ah no, pasa mañana el jueves, voy a ir a un estudio aquí en Ciudad de México, que voy a ver para hacer la fusión de regional con urbano, entonces tengo varias musiquitas por ahí guardadas que las voy a ir lanzando poquito a poquito y incluso este sábado yo me voy para Medellín, yo voy para Medellín y me voy a presentar en la Feria de las Flores, que es una feria, no sé si de pronto la han escuchado, que es en Medellín, una feria muy, pues, de Colombia, es algo muy tradicional y voy a estar cantando allá el 5, 6 y el 7 de agosto. Ok, y aquí la gente de León, ¿qué tal? ¿Cómo te recibió en el festival? Bien, no, no, súper bien, muy agradecido, muy contento, saber de que es la primera vez que estoy, pues, era la primera vez que estaba ahí en León y salir a cantar y que la gente me recibiera con ese amor, con ese cariño, fue algo, una sensación, una energía muy, muy chévere, una energía que, como te digo, todo eso me dan ganas de seguir adelante, de seguir luchando por mis sueños, seguir haciendo, lo que realmente me gusta porque sé que estoy tocando corazones y que lo estoy haciendo con amor y compasión. Perfecto, y vas a continuar, bueno, ahorita obviamente dices regresas a Colombia, ¿cuándo vuelves aquí a México? No, lo más pronto posible, lo más pronto posible me gustaría estar otra vez por acá, sí, me siento muy acogido, como les digo, me siento en casa, me siento muy tranquilo, siento como si estuviera en mi casa, en mi hogar. Claro, y bueno, ahorita, después del corte, obviamente, a mí me gustaría saber a dónde te gustaría presentarte aquí en México, porque bueno, tenemos muchos lugares muy importantes, obviamente, para los artistas, para la música, y bueno, ahorita te vamos a preguntar, porque obviamente, hay mucho. en muchos lugares, nos comentabas que tu motivación en principio fueron tus papis, todo lo que estuvies escuchando desde chiquitos con ellos, pero generalmente tienes un artista, un artista favorito, un artista que dices, wow, yo voy a ser como ese tipo, y me cueste lo que me cueste, ahí voy a llegar, ¿quién es tu artista preferido? Arcángel, yo creo que Arcángel influyó mucho en mi carrera musical, desde muy niño lo sigo, desde muy niño lo escucho, le, me gusta mucho como es como artista, y la forma de ser como, como persona, lo que puedo llegar a conocer, lo que muestra por las redes sociales, entonces influyó mucho en mi carrera musical, y lo admiro muchísimo, la verdad. Ok, y bueno, por ejemplo, de los conocidos, de los artistas conocidos, ¿con quién te gustaría hacer un dueto? Uf. Dices, ¿eh? No, con varios. Ve haciendo la lista, por favor. Con varios, con varios, la verdad, con varios, o sea, me gusta mucho, si son colombianos más, porque entre nosotros mismos nos tenemos que apoyar, nosotros, o sea, como dice el dicho, que decimos nosotros, la unión hace la fuerza, entonces me gustaría colaborar con G Balvin, Maluma, Karol G, Fade, Bled, Ryan Castro, artistas también emergentes de allá de Colombia, apoyarnos entre nosotros mismos para ir creciendo, ir dando a conocer esta industria tan bonita. Claro, desde luego. ¿Y mexicano? ¿Mexicano? Luis Miguel, no diga, está muy ocupado Luis Miguel, como para ahorita, a nosotros no nos aceptó la entrevista, pero bueno. Me gusta mucho Natana Elcano, de Corridos Zumbos me gusta mucho, me gusta Peso Pluma, también ahora último que salió, que es un boom, Junior H, también lo escucho mucho, muchos por ahí que me gustaría grabar con ellos, haciendo una fusión. Ok, ¿y has tenido contacto con alguno de ellos? No, hasta el momento no, pero yo sé que muy pronto se va a dar todo con el por de ellos. Desde luego que sí, ¿eh? Y bueno, pues creo que nosotros vamos a ir a nuestro corte de estación, regresamos en un momento, por favor, no se vayan. Gracias. Quiere llegarme a mí, pero no sabe, quiero hacerla entender, si en la disco te estaba mirando, me está acercando, que te doy candy. Mientras que bailamos en la oscuridad, suavecito te corro el panty, dile a tus amigas porque no se van, si conmigo la pasas tranqui. Mientras que bailamos en la oscuridad, suavecito te corro el panty, dile a tus amigas porque no se van. Miradita, juguetona, mami dale suelta, te friquitona, eres calmadita y te gusta alborotarme, calladita y en la cama gritarme. Una nota, tu cabrona, quiero un party, pero no le vas a hacerle ver, ese culo es mío por el ver, y que tus culitos se alteren de lo que somos tú y yo, mami único, acércate bebé, que yo te doy candy. Mientras que bailamos en la oscuridad, suavecito te corro el panty, dile a tus amigas porque no se van, si conmigo la pasas tranqui. Mientras que bailamos en la oscuridad, suavecito te corro el panty, dile a tus amigas porque no se van. Quieren llegarme a mí, pero no saben, quiero hacerla entender. Y en la disco cerquita perreando, muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismo. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre riesgo. Promo Estéreo Promoviendo Buenos Aires Ya estamos de regreso para seguir platicando entre amigos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Entre Amigos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, que nos siguen, que nos escriben y bueno, aquí con un súper invitado, ¿eh? Que de verdad, ahorita nos está contagiando su juventud, amigo. Así es, a ver si nos sale más viejito él, entonces. Imagínate nada más. Oye, no, nos va a hablar la RP y nos va a reclamar, ¿eh? ¿Quién la manda también? Que por cierto, un saludo a mi querida Pau. Donde quiera que te encuentres, mi querida Pau, te mando un saludo con mucho cariño y bueno, pues muchísimas gracias porque este talento que nos estás enviando el día de hoy, de verdad, vale mucho la pena. Su música está muy bonita, la verdad. Y bueno, nos contagia esa alegría, esa chispa y sus letras obviamente también nos llegan, amigo. Ah, claro que sí. En algún momento tuvimos a alguien a quien perdonar. Ah, sí, desde luego, desde luego. Y todavía, todavía, Margarita Rabanel nos manda saludos a todos. Ay, muchas gracias, saludos, Margarita. Ya, qué gusto saber de usted. qué gusto saber de usted, ¿eh? Así es. Pues, amigo, vamos a seguir aquí interrogando a nuestro invitado. Claro que sí. Hasta que confiese. Sí, que confiese todo. Bueno, aquí te preguntábamos, ¿qué has conocido de Ciudad de México o apenas estás, digamos, llegando a Ciudad de México? No, o sea, pude conocer El Ángel, que es algo tradicional acá. Ajá. Es muy bonito, o sea, de hecho, es muy bonito. También, estuve en Las Bellas Artes, si no sé mal, creo que se llama. Ah. También, no pude, no tuve la oportunidad de entrar porque a las cinco, si no sé mal, creo que cierran y llegué como a las seis de la tarde, entonces. Llegaste a las cinco, uno y ya te cerraron. Ya estaba cerrado, pero quiero conocer, sí, quiero conocer porque me han dicho que es algo muy bonito, entonces voy a ver si hay alguno de estos editantes de que me vaya, voy a ir a conocer y el resto no. Ah, y hay uno que no me acuerdo cómo es que llamo muy bien, La Revolución de... El Monumento de la Revolución. El Monumento de la Revolución, El Monumento de la Revolución y es muy bonito también. Sí, así es, pudiste subir al Mirador. Sí, sí, toda la ciudad muy linda. Exactamente, y aquí los chicos, ¿qué les ha gustado de nuestra ciudad? ¿Eh? ¿Ok? ¿Ok? ¿Eh? La comida, sí, pues es que tienen, les digo, tienen que probar, tienen que probar. Lo único que, lo único que, si no me gusta mucho es que aquí todo es picante. Ah, bueno. Aquí les gusta mucho el picante. Bueno, hay para todos los gustos. también hay salsa de la que no pica, Sí, eso es verdad, sí, pero pica un poquito para la que menos pica. Pero suavecito, sí. Exactamente. Oye, y no se tiene que ir sin probar unos chilaquiles rellenos, por favor. Exactamente, haciendo el golazo ahorita. El golazo, exactamente, que por cierto, mañana van a estar en programa de tele. Ah, perfecto. Así que, apóyenlos por favor para que se lleven el dragón de oro. Oye, ese súper premio. Ese premio todo deseado completamente. Estamos platicando acerca de las redes sociales y este impulso que da a las nuevas generaciones como ustedes. Sí. Antes, ahora vamos a hablar, nos echamos unas décadas atrás, era muy importante para muchos artistas el triunfar en México, porque era como una plataforma. claro. Con todas estas redes sociales, ¿sigue siendo tan importante triunfar en México? Sí, o sea, para mí siento que sí. Siento que sí porque México es, un lugar, el cual, como te estoy diciendo, la gente es muy fanática de corazón. O sea, la gente se conecta con el artista y se conecta al 100% con el artista, cosa que no pasa, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, donde nosotros, o sea, se conectan, pero muy poquito. En cambio, aquí sí son como reales de corazón, realmente sienten lo que el artista siente. o sea, la artista saca una canción y escuchan la canción y sienten el sentimiento que el artista está tratando de transmitir, entonces siento que sí. ¿Será? ¿Será? Tenemos que hacer esa pregunta a todos nuestros invitados. Así es. Que han llegado. Rapidísimo, ve Marilu Lara, de nuevo, me gusta mucho el programa porque tocan diversos temas. Gracias por un programa así. Muchísimas gracias Marilu por ser nuestra fan. Gracias Marilu. Y es como la plataforma de todos los artistas, el trampolín, digamos, a nivel mundial, pero bueno, tú, por ejemplo, cuando llegas a México, ¿qué es lo que piensas? ¿Piensas que sí? ¿Piensas que no? ¿Piensas que la gente te puede rechazar? Porque bueno, sabemos que hay este premio, por ejemplo, de las gaviotas, ¿no? Que te suben al escenario y si les encanta es que padre y si no te bajan, ¿no? Sí, correcto. Exacto. Y yo creo que esos nervios, bueno, también se llegan a hacer. No nada más aquí en México, sino en cualquier parte del mundo. Sí, yo te contesto la pregunta y obviamente al pisar, o sea, un país que es diferente al mío, da nervios porque realmente no conozco a la gente. O sea, no sé cómo me van a recibir, pero sí confío en lo que estoy haciendo, confío en la música que estoy trayendo, sé que es algo diferente, sé que es algo que no se ha visto y sé que a la gente les puede gustar, no sé 100% si les va a gustar, pero sí sé y confío en lo que estoy haciendo. Entonces, obviamente llego con nervios, pero también llego como con una seguridad que reemplaza esos nervios. Y digo, bueno, o sea, yo sé que estoy haciendo el proceso y yo sé que estoy haciendo todo bien, todo lo correcto y estoy siguiendo la línea. O sea, yo sé que va a salir todo bien con el poder de Dios y siempre confiando en el de arriba, siempre con el de arriba, ante todo, todo se lo entregó a él y él es el que decide cuándo tengo que salir, cuándo no tengo que salir y entonces soy muy de todo el de arriba. Qué bueno, qué bueno que sea así, que tengas unos valores bien inculcados también, bueno, obviamente por tu familia, por tus padres, eso habla muy bien de ustedes, ¿no? De ustedes como familia y de ti, también como artista, como persona, como cantante, como todo. Así es. Oye, ya me está ganando, ¿eh? Ya, ya. ¿Te está ganando? No, no, ¿De qué te está ganando? Digo, me está ganando él para seguirlo, para hacerme su fan. Para que salgas corriendo porque te voy a ganar aquí. No, no, amigo. ¿Qué va a pasar? Fabiola Reyes nos pregunta, ¿no has pensado en cambiar de estilo de música como algo más pop o romántico? Sí, de hecho sí lo he pensado, pero en estos momentos de mi carrera estoy enfocado solamente en el reggaetón. O sea, estoy enfocado en el reggaetón. Como les digo, en un futuro voy a hacer colaboraciones, ya sea fusionando cualquier tipo de género para coger diferentes públicos porque hay gente que le gusta el reggaetón como hay gente que no le gusta el reggaetón, le gusta la música popular, o sea, hay gente que no le gusta la música, o sea, hay mucho público diferente. Entonces siento que en estos momentos de mi carrera tengo que seguir por el mismo paso, pero en un momento voy a hacer una fusión, no dejando al lado mi esencia, que es el reggaetón, pero sí funcionándolo como otro tipo de música para coger otro público. Perfecto, también Guillermina Rabanales nos manda saludos y felicidades, son un gran invitado. Muchas gracias, mil bendiciones. Muchas gracias y saludos también para ella. Y bueno, a ver, y ahora pláticanos, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Cuáles son tus hobbies? Uy, la verdad digo que mi hobby es componer, es escribir, me gusta mucho, me gustaba mucho también las artes marciales mixtas, me gusta mucho. ¿Las prácticas? Lo practiqué, pero por un accidente no pude volver otra vez a entrenar, tuve una operación en el fémur, porque en una pelea se me salió el fémur y me operaron, y me dijeron que no podía volver otra vez a seguir entrenando, pero siento que esas dos cosas son como lo más, los mihoids y de comer, soy muy amante a la pasta, muy, muy, muy amante, me gusta mucho la pasta, pero ahorita me di cuenta que también me gustan mucho los tacos. Lo acaba de descubrir. Acaba de cambiar de hobby de ahorita, nuestro buen amigo Jorge. no, está bien, está bien, qué bueno, qué bueno que te hagas adicto a los tacos, ¿eh? Y todavía todos los que te faltan. No, sino que, bueno, yo no es la primera vez que estoy en México, porque yo he estado en Cancún, y en Cancún los tacos son diferentes, o sea, nunca había probado los tacos de acá de Ciudad de México, porque en Cancún son como con guacamole, son grandes y son con guacamole, pico de gallo. Son como muy norteamericanos. Sí, y cuando yo llegué a Ciudad de México, yo dije, bueno, yo quiero tacos y me imagino que me voy a encontrar con lo mismo, cuando fue que pedí, yo pedí como dos tacos, y eran dos taquitas así chiquiticos, y solamente con cebolla y cilantro. así es. que eso y que no, que esos eran los tacos de acá, pero muy ricos. Ajá, exactamente. Ah, por ahí, al ratito te doy otra recomendación de unos tacos muy buenos también. Sí, claro que sí. Aquí tienes que irlos a probar, definitivamente, estos están aquí al sur de la Ciudad de México, que de verdad, no, sí, ahí sí, mis respetos, amigo, tenemos que ir, eh. Celia, tú también. Oye, por cierto, el día de hoy no le hemos dado las gracias a mi querida Celia, que estén los controles técnicos, haciendo estas maravillas, de verdad, para que nosotros podamos llegar a todos ustedes aquí en Entre Amigos. Gracias mi querida Celia. Ajá, exacto, nos escuchen bien y bonito, eh, si no ahorita nos va a cortar la transmisión, groseros, va a decir adiós. Se me fue, se me fue el internet. Exacto. Forge, vas a hacer estudio, te regresas a este, al Festival de las Flores, me comentabas, en Colombia, hay planes para una gira, qué, qué es lo que tienen planeado? Bueno, lo más probable es que sí, obviamente, después de la, de la Feria de Flores en Medellín, voy a llegar a Cali, donde vivo, y voy a seguir estudiando, voy a seguir estudiando mi música, instrumentos, baile, técnica vocal, para ir reforzando todo eso, como, como artista, pero, por ahí dentro de un mesecito, de un mesito, estamos planeando algo, a ver si de pronto podemos hacer una gira. Ok, y qué instrumentos son los que tocas? Mira que, desde muy chiquito, siempre me ha gustado el violín, y aprendí a tocar el violín, solamente que lo dejé. Ok. Siempre me llamó mucho la atención, y ahorita, hace como un año, dos años, empecé a tocar piano. Ok. Me gusta mucho también. Ve, todo un artista. Y a nosotros, el órgano nunca nos entró, ni los changuitos tocábamos. No, ni los changuitos. Oye, yo ni porque trabajé en esa empresa importante de instrumentos, tampoco. Que también hace motos, por favor. Exacto, también hace motos, así que, ya, no damos más marca. No, ya no. Ya no. Ayer, de hecho, pasé por ahí, y ya, cuántos recuerdos me trajo, pero, pero bueno, ya, eso es cosa del pasado. Exactamente. Pero, oye, qué padre, qué padre que, que estés, bueno, tocando también el piano. ¿Qué otros instrumentos te llaman la atención? Me llamó mucho la atención la guitarra. Ok. Vi unas clases, aprendí a tocar un poquito, pero se me hizo muy difícil, pero lo quiero, ahorita que llegue, quiero volver otra vez a tomar, volver otra vez a practicar, que me gusta mucho. esos tres instrumentos siempre me han llamado mucho la atención. Sí, por favor, para que la siguiente vez que vengas, aquí armamos la bohemia, ¿eh? Claro que sí, por supuesto. Fabi Reyes, nos te manda una pregunta, y esto va muy ligado a esta situación, de, el estigma, que le ponemos a ciertos géneros, que en este caso al reggaetón, que está estigmatizado muy cañón, y nos dice, Fabi Reyes, nos pregunta, mucha gente dice que no es necesario saber cantar, para cantar reggaetón, ¿tú qué opinas? Siento, eso es algo que, que en el, en el género, en la industria musical, en el, más que todo en el género urbano, lo dice mucho, que los, los reggaetoneros no cantan, solamente es hablan y ya, solamente es hablar, pero siento que sí, o sea, siento que realmente sí, se puede, tienen que saber cantar, porque, cualquier tipo de música que tú hagas, cualquier tipo de género que tú hagas, tú tienes que, saber las bases, porque tú no puedes entrar, o sea, es como decir, te voy a hacer un ejemplo, de cualquier cosa, X, como yo llegar a hacer, arreglar un carro, sin saber yo arreglar un carro, sé que no lo voy a hacer bien, entonces, por lo menos tengo que tener las bases, para poder hacerlo, y lo mismo es con el, o sea, con la, con la música, tengo que tener unas bases, para entrar a la cabina, a grabar una canción, entonces, siento que, sí se debe, sí, se necesita cantar, sí, sí, sí se necesita, ok, ok, no, bueno, es que, yo, yo en lo personal, no soy tampoco muy afecta al reggaetón, te soy sincera, o sea, yo creo que, yo, bueno, mis géneros son diferentes, ¿no? pero, hay algunas canciones que sí, a lo mejor, son pegajosas, y dices, ok, vámonos por ahí, pero hay otras que definitivamente, las escucho totalmente igual, y por ahí, era lo que me decían, ¿no? El ritmo viene siendo el mismo, el mismo, el mismo, entonces, bueno, a la vez pienso, al llevar el mismo ritmo, también se hace pesado, y entonces, tienes que tener mucha imaginación, o mucha inspiración, para poder continuar con el género, no sé, tú que me puedas decir al respecto. Sí, eso es verdad, y es lo que yo les decía ahorita, que se trata, lo que yo estoy haciendo en estos momentos como artista, es algo diferente, porque de eso se trata, como tú me dices, todo el reggaetón, el reggaetón en sí es el mismo, es el mismo ritmo, las letras eran muy similares, obviamente no hacían lo mismo, pero era, tenía que ver con, o sea, una letra tenía que ver con la otra, y al llegar a hacer algo diferente, algo que la gente no se lo imagina, porque la gente ya tiene en la mente, bueno, el reggaetón es así, con estas letras, y ahí llegar a alguien, con una propuesta diferente, es algo que dice como que, uy, qué está pasando aquí en el género, y eso le da, abre mucho más el género, y da más oportunidad, a los nuevos artistas, de que empiecen a hacer eso, y no sigan por el mismo camino, que llevan desde hace mucho tiempo, sino que empiecen a experimentar diferentes ritmos, empiecen a experimentar diferentes letras, para que la gente empiece a escuchar eso. Exactamente. Sí, lo que mencionas es muy importante, al final, como venía la pregunta, estigmatizamos mucho al reggaetón, llegó un momento en que, sí es un ritmo muy bueno, lo que sea cada quien, yo no lo escuchaba mucho, mi esposa sí lo escucha, y le gusta el ritmo, el ritmo cachondón, que es realmente el reggaetón, porque es así un ritmo, ese ritmo es así, pero de repente, estás con un ritmo, y como platicamos, la letra explícita, chin, te mata todo esto, dices, oye, qué pasó, no tan bien que íbamos, pero bueno, sí tiene mucha razón en eso, pero sí creo, que es necesario, lo que tú estás haciendo, hacer otra cosa, reinventar el reggaetón, con otros tipos de género. Sí, eso es verdad, sí, así uno, como te digo, no solamente, cambia, y le damos oportunidad, a la nueva era, que viene, a los nuevos artistas emergentes, que viene, sino que también coge más público, porque como tú dices, muchas, o sea, el reggaetón de antes tenía letras explícitas, y los niños pequeños no podían escuchar eso, claro, en cambio, si ahorita animó haciendo un reggaetón, que es más fresco, con letras, que no tienen letras explícitas, los niños pequeños lo van a escuchar, y los padres van a decir, bueno, no dicen ninguna grosería, entonces, lo puede escuchar, porque es una canción, que no está haciendo algo malo, entonces, es como para todos los públicos, lo que te está diciendo ahorita. Sí, exactamente, y es, Fabi nos vuelve a preguntar, te digo, le gusta mucho, dice que hay letras, hay canciones muy ofensivas en el reggaetón, contra las mujeres, ¿tú qué opinas acerca de eso? Yo siento que, o sea, no voy con eso, no voy, antes era muy de moda eso, era que en el género urbano se veía mucho eso, más que todo en el trap, en el trap se veía mucho la ofensa contra las mujeres, por decirlo así, y obviamente no iba con esto, pero, o sea, era algo que lo idealizaban así antes, ahorita en este momento ya no se ve casi, ya ha pasado mucho eso de moda, e incluso pues, o sea, hay como te digo letras explícitas, pero ya no solamente se dirigen a la mujer, sino que ya es como generalizando todo, y ahora, como yo como artista que me meto ahí, estamos haciendo algo diferente, que es algo que ya no tiene que ver con ninguna letra explícita, y lo estamos haciendo para todo tipo de público. Así es, aquí también en Orbe Promo nos preguntan, ¿cómo te ves en cinco años? En cinco años me veo como un artista muy grande internacional, un ejemplo a seguir para todas las personas, para todos los artistas emergentes, que realmente digan, bueno, él pudo, yo también puedo, me voy a levantar, voy a luchar, voy por cualquier sueño que tenga, me voy a levantar, y voy a lograr mi objetivo. Oye, a ver si en cinco años no nos hace lo mismo que Luis, ni nos va a pelar, así nos hizo Luis, ni nos peló, ella regresa y ya ni nos pela. Exacto. Vamos a hablar en cinco años, oye, una entrevista, no, claro que sí. ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? para empezar. No, claro que sí. No, pues la verdad es que para nosotros es un gusto recibirte aquí, conocerte aquí también en nuestro país, porque bueno, es una propuesta muy tuya, muy fresca, desde Colombia, y bueno, pues la verdad es que, que, que gusto, eh, y esperemos que pronto hagas gira aquí, dentro de la República Mexicana, yo creo que te van a recibir muy bien. Y nos invites, Sí, claro que sí, desde luego. Sí, sí, no, muy feliz, muy contento por la invitación, por el espacio que me están brindando, a todos los oyentes por estar aquí escuchándome, en serio que estoy muy agradecido, mil bendiciones para todos ustedes, para todo el oyente, en serio que estoy muy feliz, muy contento. Muchas gracias. ¿Sabes por qué dice que no nos va a olvidar en cinco años? Porque decir estos viejitos no llegan a cinco años. ¿Cómo eres, amigo? Por eso está bien tranquilo. Celia está, pero botadísima de la risa, ¿eh? ¿Vas a ver, Celia? No, pues sí, o sea, eso tienes razón, amigo, ya, ¿para qué le hago? No, qué bueno, qué bueno, de verdad que estés aquí, y bueno, que pronto hagas esta gira también aquí en México, ahorita, bueno, me imagino que obviamente empieces con esta gira de medios, vas a presentarte en otros espacios, obviamente también, pues con tu música, y tu música, ¿dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Forge, Raya al Piso Oficial, F-O-U-R-J, Raya al Piso Oficial, 4-O-J en inglés, Raya al Piso Oficial. Ok. Está disponible en todas las plataformas digitales, para que haya dinero en todo el amor del mundo. Perfecto. Oye, ya, amigo, algo más que quieras preguntar. Rapidísimo, nos sigue, Fabi Reyes te dice, muchísimas felicidades. No, muchísimas gracias a ti por estar ahí, por escucharme, muy agradecido, mil bendiciones para ti, un fuerte abrazo de parte de Forge. Pues, muchísimas gracias, definitivamente, y bueno, también tus redes sociales, compártenos, oye, no se hacen videos, o dejen que las chicas te admiren, te vean, te escuchen, oye, y lo sientan. Ah, órale. Eh, lo sientan el ritmo, amigo, por favor. Ya empiezas, está bien chiquito y tú ya empiezas. Ay, no, pues, yo me estoy refiriendo a la música, al ritmo, eh. Bueno, mis redes sociales son Forge, Raya al Piso Oficial, F-O-U-R-J, Raya al Piso Oficial, 4J en inglés, Raya al Piso Oficial, en todas las redes sociales me pueden encontrar así, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, en todas. Ok, perfecto, pues ya, nosotros estamos a punto de terminar, amigo. Así es. Y bueno, pues, muchísimas gracias, Forge. No, muchas gracias a ustedes por la invitación otra vez, en serio que estoy muy agradecido, muy contento de estar aquí con ustedes. Al contrario, ya sabes que aquí en México, te recibimos con los brazos abiertos, y obviamente tienes que probar todo, eh. Sí, tienes que conocerte, faltan muchos lugares, tienes que ir a Coyoacán, tienes que ir a Xochimilco, oye, a la Venecia Mexicana. A la Venecia. Bueno, oye, eso de la Venecia Mexicana, pues ya empezamos con este a Juvias, eh. Digamos que tienes que ir nada más. Ajá, exactamente. ¿Algo más que quieres agregar? Pues, muchísimas felicidades, en serio, este, Forge, muy, muy bonita tu propuesta, nos gusta, nos gusta tu fuerza, tu entusiasmo, tus ganas, y en cinco años yo estoy seguro que lo vas a lograr. Estoy muy, muy seguro. Marilu, Lara, te dice que mucho éxito. Muchísimas gracias, mil bendiciones. Muchas gracias a otra de ustedes dos, bendiciones para ustedes dos, para ti también. Muchas gracias, en serio, por la invitación y por el tiempo. No, al contrario, de verdad, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, y bueno, pues esperamos que pronto regreses, por favor, aquí entre amigos, nos traigas otras nuevas propuestas, desde luego, ya aquí tienes las puertas abiertas, y bueno, pues ahora sí, ya nos despedimos, nos tenemos que ir, y bueno, pues yo quiero agradecerles, a nombre de nuestro invitado, From Jay, muchísimas gracias por haber estado aquí, a nombre de mi compañera Celia González, quien está en los controles técnicos de mi queridísimo amigo, Ángel Conde, soy Bet Cervantes, y nos escuchamos la siguiente semana, cuídense mucho, hasta la próxima. Para qué sufrir, para qué lloras, igual vas a cambiarme, pero ningún pirobo como yo te iba a chingarte, para qué pides tiempo si en la foto archivaste, la tusa duró poco, soy pa' melizarte, ahora te veo en todas las sondecitas, por redes, hablas y de frente te me quitas, que karma pago contigo, verte es un desafío, porque estás más bonita que ayer. Tu mundo guarda tu... Muchas gracias por habernos acompañado, Te esperamos en nuestra próxima emisión, para seguir platicando entre amigos.